Martes de continuación y mucha telenovela. ¡Y empezamos otra vez! Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo Ana Bustamante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. La batalla de los casos. Mientras Diana revela conversaciones del caso encuentro, Ronnie revela a Cuentagota sus chats con la seño. ¡Perdemos todos! El Dani en sociovivienda. El Precise disfrazó de militar y fue a sociovivienda. Y nosotros creemos que ya vimos esto antes. Pero la violencia no para. Disparan a la casa del alcalde de Balsar, aunque por fortuna no hay ninguna víctima. La semana continúa potente en el rubro de chismorreos intensos. El día de ayer la fiscal reveló las conversaciones del caso encuentro, diálogos y transcripciones en los que hablan diversos personajes de dicho caso, entre ellos Rubén Chérez, Jorge Orbe, Naim Azú y demás. Y se habla de forma confusa y realmente horrible de los entramados de corrupción en las empresas públicas. Y la cosa llegó a tal punto que hasta se mencionó al periodista Anderson Boscan, quien aparece, de hecho, en imágenes. Uno de los diálogos habla de que Naim Azú le financió una casa que vale 500 mil dólares. Hecho que hizo que Boscan respondiera. Vamos a conseguir el número de Naim Azú, Tome, y lo vamos a subir para que todo el mundo le vaya a pedir una casa de 500 mil porque parece que al señor le gusta regalar casas. De este cuento de Cotorras. Y claro, esto mantuvo al mundo digital corriendo y esto pasó justo, justo, justo después de que Ronnie Aliaga comenzara a publicar sus chats con la fiscal. Cosa que desde luego no fue nada intencional. No obstante, el ruso comenzó su novela y así fue el primer capítulo de la nueva serie dirigida por el ruso, La Seño. Preguntándome si yo era en esa fecha, alias marido. Ya averigüé. Y si hay unos chats con alguien que dice ASRA por esa aplicación que usan los narcos. Cuando fue usted, por las mismas fechas, en septiembre del 2023, quien me advirtió que salga del país. A ver, le pido váyase del país. Póngase a buen recaudo. Es la única manera. Ya después ve qué hacer. ¿Cuál campanera? Porque al final tendría que procesarme en el caso metástasis para llegar a sus objetivos. Le recuerdo que no le importaba nada lo anterior cuando me enviaba estas fotos en nuestras conversaciones íntimas. Esto no es victimización y mucho menos es sobre mí. Esta telenovela está cada día más melodramática, muchachos. Apuren con esos chats. Ya quiero saber si es que eran amigos, más que amigos o solo conocidos. Pero el presidente está trabajando. Daniel Roy Gelcrest decidió ver Starship Troopers y haciéndole caso a Jan Topic decidió dejar las gafas de mil dólares y ponerse el casco. Solo observen esa grandiosidad presidencial. Nunca antes se había visto a un presidente vestirse con ropa similar para ir a un lugar peligroso y llevar a toda la prensa para que le tomen fotos. ¿Saben qué? Olvídenlo. No obstante, hay que hablar de este operativo en sociovivienda. Dos armas y más de 50 kilogramos de droga en un lugar donde básicamente hay otra economía y leyes. Veremos cuánto dura hasta que haya paz real en este sector. ¡Viva las mentiras! Y cerramos con otro hecho horroroso. Esta vez en Balsar, el alcalde de ese cantón, Galo Mesa, sufrió un atentado durante la madrugada de hoy. Dispararon a su casa, aunque afortunadamente no hubo heridos ni víctimas. Dispararon diferentes detonaciones de armas de fuego contra la vivienda del alcalde de Balsar, Julio Galo Mesa. Al momento de lo ocurrido, el alcalde no se encontraba en la vivienda, así que no hay víctimas que lamentar. Otro recordatorio de que el descontrol es el verdadero presidente de este país golpeado y que nosotros solo somos espectadores con suerte. Que corremos el riesgo diario de convertirnos en víctimas. Pero al menos nos tenemos entre nosotras, así que vayan a darnos apoyo ahí en el botón de like comentando qué les parece este noti y compartiendo con sus sobrinos. Y siempre vean ser hermosos así como este Michi. Un gran abrazo y nos vemos mañana.